Los músculos que forman la masa de la lengua son los músculos intrínsecos, que discurren de una parte de la lengua hacia otra, y los músculos extrínsecos, que se fijan al hueso. Hay tres músculos extrínsecos a cada lado. De ellos, ahora se estudiarán los dos más grandes, el iogloso y el geniogloso. El otro, el estilogloso, lo observaremos más tarde. Para poder observar los músculos extrínsecos principales, se divide la mandíbula por esta línea y se retiran la rama y el proceso alveolar. También se retira la totalidad de la membrana mucosa, de esta línea hacia abajo. Aquí se encuentran los músculos iogloso y geniogloso. Juntos forman la raíz de la lengua. Para observar la extensión completa del geniogloso, se retira un momento el músculo iogloso. Todo esto que se muestra es el geniogloso. Se origina justo por encima del genioideo, en la parte superior de la espina mentoniana. Sus fibras se abanican hacia afuera. Las más elevadas se arquean hacia adelante, casi hasta la punta de la lengua. Las más bajas se dirigen directamente hacia atrás, a la parte más posterior de la lengua. El geniogloso compacta la lengua y la empuja hacia adelante. Coloquemos de nuevo en escena al músculo iogloso. El iogloso es una hoja delgada y plana de músculo. Sus fibras se dirigen hacia arriba y adelante. Su origen abarca la longitud completa del hasta mayor delioides que se muestra aquí y desemboca aquí en la parte lateral de la lengua. El iogloso aplana la lengua, la retrae y la deprime. Aquí, junto con el iogloso, se localiza el tercero de los músculos extrínsecos de la lengua, el estilogloso, que proviene de atrás. Se examinará después. Aquí se encuentra el músculo miloyoideo visto desde atrás. El espacio entre el miloyoideo y el iogloso es el camino de entrada de los nervios de la lengua y del conducto de la glándula submandibular, como podrá observarse en el siguiente video. Los músculos intrínsecos de la lengua, que no se estudiarán detalladamente, discurren tanto longitudinalmente como transversalmente por encima y entre los músculos extrínsecos. Son los músculos responsables de varios de los movimientos finos que se realizan al ingerir alimentos y al hablar. En esta sección se han examinado una gran cantidad de músculos, los músculos de la masticación, los músculos ioideos y los músculos extrínsecos de la lengua. Más adelante en esta sección, en la observación de las glándulas salivares y la faringe, tendremos la oportunidad de examinar la acción conjunta de todos ellos.